Hoy estamos conmemorando nuevamente el 196 aniversario de la Policía Federal Argentina y todos los integrantes de la Delegación Belvil estamos participando de esta ceremonia donde obviamente vamos a reconocer después de toda la gestión de este año que se llevó a cabo y los éxitos que fueron logrados, vamos a reconocer al personal policial que ha trabajado en la fase operativa de la dependencia, como si también vamos a agradecer al personal que no lo hace en la fase operativa y que muchas veces cubre los puestos vacantes que nos quedan con relación a la gente que está en estado operativo, ¿no es cierto? O que colaboran con ellos en las mandas judiciales que tenemos, ya sean allanamientos, procedimientos o cualquier otra necesidad que pueda surgir. Bien, sin dudas, si bien todavía falta para que termine el año, uno de los picos importantes fue el operativo Yerba Mala, allí mucho personal trabajó dedicándole muchas horas y mucho sacrificio, ¿no? Bueno, así es, tal cual usted lo dice, creo que fue el colorario de la gestión fue un operativo grande que trascendió las fronteras de Belvil, de la provincia de Córdoba también y sí, efectivamente tuvimos muchos efectivos trabajando fuertemente en ello uno del personal que estuvo trabajando fuertemente en toda la parte de investigación y en la parte operativa al momento de la detención de camiones es mi segundo jefe de dependencia, su comisario Belagio, quien se encuentra aquí conmigo, ¿no es cierto? Y bueno, sí, obviamente que fue un éxito y trascendió en la ciudadanía de Belvil y creo que positivamente, ¿no es cierto? El subjefe de la repartición, Iginio Belagio, también destacó la tarea desarrollada este año a la vez que anunció la llegada de más móviles. Sí, no, desde ya el sacrificio está de todos nosotros, cotidiano o sea, no tenemos sábado, domingo, feriados y bueno, por eso es este reconocimiento que es para la familia policial y justamente para los familiares de los policías que cotidianamente trabajan las 24 horas para la comunidad entonces esta fiesta tiene también su base en el reconocimiento a los familiares y a los policías ¿Hay posibilidades de que esta delegación pueda en el futuro, digamos, de alguna manera ser ampliada o llegar nuevo personal o nuevos elementos de trabajo? Sí, sí, seguro. Eso la Policía Federal permanentemente está incorporando personal con ganas de trabajar, que tengan vocación de servicio tenemos ya en trámite diferentes aspirantes a entrar a la policía a trabajar acá en la delegación Belvil y seguramente también la jefatura apoya con la designación también de nuevos vehículos y bueno, o sea, el trabajo es arduo y necesitamos recursos humanos, materiales y bueno, en un futuro no muy lejano vamos a contar con estos elementos para hacer mejor nuestro trabajo.